Creo que es manejable, yo creo que no debíamos tener problemas solucionarlo. Obviamente a veces la prensa hace que se magnifique todo. Obviamente la petición también de Díaz al tratar de sacarnos cosas que no son, que no iban con el contrato, también ha hecho que eso se magnifique. Pero bueno, tuve la oportunidad de hablar el día de ayer con ellos, entonces espero llegar a buen puerto, porque al final lo único que tenemos que hacer, ellos ser correctos, nosotros lo mismo, y esperemos que esta novela acabe lo antes posible. Está fuera de lugar, nosotros tenemos un contrato donde dice, si el señor Díaz quiere partir a otro club, tiene una opción para hacerlo, tiene solamente que pagar un sueldo. Y de lo contrario, si nosotros como institución queremos revocarlo, queremos un nuevo entrenador, un sueldo es el castigo o la penalidad de tomar la decisión de manera unilateral. Entonces no pasó eso, y obviamente pues él se la jugó y me dice, no, es que mi abogado, bueno, los abogados son los que quieran, pero dentro de todo lo que tienen que firmar, es el técnico, son sus colaboradores, pueden firmar cualquier cosa solicitando montos afuera del lugar. Ahí está el amoroso, decime vos, a tu presidente, el deudor de cuatro meses de la plantilla, le costó mucho haber dicho esto, en la última semana del mes de diciembre, haber dicho, no, si el técnico se va, le tendremos que pagar un sueldo, perdón, si se va a él nos tiene que pagar un sueldo, y si nosotros lo votamos, le tenemos que pagar uno. Mira, lo dejaron al doctor Salinas cuando llegaba del viaje, vaya a saber de dónde venía, lo hicieron quedar mal. ¿Qué le costaba al amoroso salir al frente a decir esto? O es secreto de Estado. Yo no le estoy preguntando cuánto le pagaba el tipo, pero creo que 35 mil le pagaban o 40 por mes. No le estoy preguntando cuánto, pero le costaba mucho al amoroso. Decir, si se va, nos paga uno. Si nosotros lo votamos, le pagamos otro. ¿Costaba mucho? A ver, dime, se arma una polémica de tarta de estupideces porque no hay nadie que explique, ¿no? Claro, porque ahí el amoroso dice, ¿no? Que los medios le ponen matices de escándalo. Ellos son culpables justamente para que esta noticia se empiece a debordar porque no salen a aclarar muchos temas que, bueno, también nos preguntamos acá. Pero ojo, Juan, es cierto, es un sueldo, como él dice, cierto por la declaración de él, porque todavía no me puso el contrato. Pero está bien, pero a ver, ¿no quedaste vos de encargado de buscar el contrato? Sí, sí. ¿Y? Déjame un tiempito más, por favor. Chacalos por favor. Chacalos por favor. Desde junio se le deben sueldos a este señor al margen de... Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Más uno son ocho. Ocho por tres le debés 250 mil dólares. Listo. A Narizón. Eso sube el premio. Más premios, más. Más premios. No, no, los 100 mil ya se los entregaron. Se los pagaron los 100 mil del premio de la copa. Ahora, él no le pagó a ninguno de sus ayudantes. No le pagó a nadie. Lo están buscando los ayudantes, por supuesto, para pedirle por favor que les pague, ¿no? Porque no le pagó a nadie. Sí, señor. Ahora, más allá de que la figura sea esta, Juan, de que, bueno, uno le tiene que pagar al otro un mes de sueldo, si es que hay rescisión unilateral, Juan. O sea, no deja de ser una irresponsabilidad que la dirigencia lo echa al entrenador cuando ni siquiera había terminado el campeonato, porque fue a jugar a Royal Party el señor Díaz sabiendo que ya no iba a ser más parte del primer plantel de Bilsterman. A mí me parece que eso es una irresponsabilidad de la dirigencia de Bilsterman. Gracias, Juan.